bienvenido queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien, el día de hoy tenemos nuevamente por la casa a nuestra querida hermana Milena Giraldo, ¿Cómo estás Milenita? Hola Manuelito, bendecida, ¿Y tú cómo has estado? Un saludo para todos, muy especial. Bien, gracias a Dios. ¿Te parece si empezamos con una oración Milenita? Claro que sí. In nomini Patris et Filio et Espíritu y Santi. Vamos a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que envíe la luz de su Espíritu Santo sobre nosotros en su divina voluntad y que la luz del Espíritu Santo llegue a este lugar donde yo me encuentro, al lugar donde se encuentran todas las personas que nos están escuchando y viendo y también al lugar donde tú te encuentras, Manuelito. Vamos a pedirle que la sangre del Cordero de la redención nos toque toda la mente, consciente, inconsciente, subconsciente, supraconsciente, que seamos bañados con la sangre de Jesús y que todas las partículas del medio ambiente sean transformadas en las partículas de sangre de nuestro amado Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos arrope bajo su manto de pureza y de virginidad a esa Virgen Santa, pura, bella, portento de todas las gracias. Amada Madre nuestra, te pedimos tu intercesión poderosa para que seas tú quien da este mensaje y por supuesto a San Miguel Arcángel y a sus nueve coros angélicos queremos decirle. Oh poderoso celestial San Miguel Arcángel, el más cercano de la divina, de la divinidad, el defensor celestial sin derrotas, ícono de las peleas y la gloria victoriosa sobre las maldades, nuestro ángel tan perfecto y tan impío. Manténnos firmes contra toda afrontación que no nos presente, que se nos presente para que podamos llenar a nuestra pureza interior, nuestra pureza interior. Oriéntanos y llévanos, sanos y salvos por nuestros senderos para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas. De la mano con los serafines para que obsequiándonos la dicha de abandonar nuestros pecados, nos llenemos nuestros corazones del divino amor de Dios. De la mano con los querubines, protégenos de los robos, de las insinuaciones y las tentaciones, de las incitaciones que nuestro enemigo proponga en nuestras vidas y purifica nuestras almas con tu mano y tu humildad. De la mano con los tronos, jamás dejes que seamos controlados y seamos servidores de los espíritus del maligno, por la opresión, por los abusos, por la corrupción, por la magia negra, por la brujería y la hechicería. Bríndanos la dicha de saber utilizar a la perfección nuestros sentidos y corrige nuestras malas mañas. De la mano con las dominaciones, cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento, cubre nuestros hogares con tus alas poderosas y con tu espada. De la mano con los poderes, escucha nuestras peticiones y concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con los demás. De la mano con las virtudes, libéranos de nuestros enemigos, de las falsas palabras, de ser malcriados, de las vergüenzas y de las blasfemias, de los envidiosos, de todos los enemigos visibles e invisibles, de todos los que nos quieren hacer daño a nuestras espaldas, de las agobiaciones, del odio, de los celos y de los malcados, de los violentos y de los despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y de las desgracias, de absolutamente todo mal que me atormente, me hiera y me utilice. De la mano con los principados, ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos tanto a mi familia como a mis amistades y a todas las personas conocidas y desconocidas y a todos los que nos rodean de enfermedades físicas y mentales, pero más que nada de las espirituales. De la mano con los arcángeles, convence a nuestro Señor de que nos ayude y nos convierta cada día, que nos dé gozo y llenos del amor divino, que sea esta la manera como podamos compartir a través de nuestras acciones a los demás. De la mano con los ángeles, cuídanos en el transcurso de esta vida hasta que volvamos a la patria celestial, a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Presta, danos tu mano cuando estemos agonizando para que seas tú quien nos guíes hasta el cielo, para disfrutar con ello la admiración de la gloria eterna de Dios, que así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro compañero contra las acechanzas del maligno, reprímele Dios, te pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha dado. Arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pater noster, cuies in cheli, santificetur nomentum, advenian reinon tum, fiat voluntas tuas, sicuit in chelo en interra, paner nostum, cotidiana da nobis odie, en demitin nobis debita nostra, sicuit en los dimitimos debitoribus nostris, en nenos sin ducas, in tentación, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, en benedictus brutus ventris tuis, yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc en tinora mortis nostre. Amén. In in nom 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 in patris, et filio, et spiritus sant, sicuit in principio, en un cancentere in sécula seculorum. Amén, amén, y amén. Mirenita, el cielo nos ha regalado remedios para el final de los tiempos, y justamente el día de hoy nos has venido a hablar sobre eso. Claro que sí, Manuelito. Es muy interesante este tema porque a veces las personas se confunden y quisiera explicar algo al respecto y es, por ejemplo, que no podemos confundir lo que son remedios del cielo, dados por el cielo, con los sacramentales, ¿no? Muchas personas se confunden, y les voy a mostrar algo, con el aceite, ¿cierto? La sal, perdón, aceite, el agüita y la sal, ¿no? Que estos son los sacramentales junto con el incienso de los que nos habla la Santa Iglesia Católica, ¿no? Son permitidos por nuestra Santa Iglesia, pero ¿qué sucede? Que los sacramentales no se pueden vender, porque al venderlos pierden la bendición, ¿ok? En muchos eventos, o por lo menos en los que yo participo en todas las parroquias con sacerdotes, obviamente, ellos pueden vender la sal, el agua y el aceite, y pueden vender todo, pero antes de bendecirlo, o exorcizarlo, ¿no? Por decirlo así. Y nosotros, bien sea laicos o religiosos, pues esto no se vende porque ya tiene una bendición y no se debe vender, se puede regalar. También, eh, todo lo que son milagros, nosotros no lo debemos vender, por ejemplo, les voy a poner ejemplos. Eh, las lágrimas que derrama la nuestra madre, porque María Rosa Mística, para los que no saben, es la vocación que más se manifiesta místicamente. Ella deja lágrimas, derrama lágrimas, ella derrama sangre, ella deja unas escarchas polvo de oro, también deja escarchas gigantes, que es con las que deja acá en mi casa de sanación, ella aparece en los pétalos, como por ejemplo, vamos a ver uno de los pétalos, acá. No sé si lo pueden ver. Bien. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Cristo, en los rosarios, ella, cuando se está rezando el rosario, ella deja estas manifestaciones, deja perlas, aparecen los pétalos, deja lágrimas, deja escarchas, eso no se puede vender, porque son milagros, ¿ok? Ya tenemos lo que son sacramentales, ahora estamos hablando de los milagros, por ejemplo, de los milagros que hace la Virgen, por con el permiso de Dios Padre, y obviamente los ángeles tienen mucho que ver en esto, pero esas, estos milagros, estos sacramentales no se venden. Ahora, los remedios del cielo son diferentes, porque son remedios, o sea, no son, no son ni milagros, ni son tampoco sacramentales, entonces la gente no puede confundir los remedios del cielo con los sacramentales. Este sirio, por ejemplo, que es el que yo uso mucho para el combate espiritual, que tiene el emblema de San Benito, esto es un sirio, esto sí se puede vender porque es un sirio, son ejemplos, otros ejemplos que les estoy poniendo, pero lo que son remedios, son remedios dados por el cielo, que ya hemos hablado en diferentes ocasiones, que la Santa Iglesia Católica no se opone a estos mensajes privados, no los sobreponemos sobreponemos a la revelación, digo, la revelación privada no se sobrepone a la revelación pública, que es todo lo que está en las Sagradas Escrituras, y tampoco la Santa Iglesia Católica le está diciendo a las personas en el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, mira, la Virgen se aparece en los pétalos, la Virgen deja perla, la Virgen llora lágrimas, no se puede ni tampoco lo pueden aprobar así, no porque no pase, sino porque también se podría prestar para mucha confusión, o porque las personas también pueden engañar a los demás, porque también el maligno se aprovecha de todo esto y actúa, ¿no? Por ejemplo, estas uvas de San Damiano, que tanto me preguntan las personas, son las uvas de San Damiano, estas uvas tampoco se pueden vender, porque fueron dadas a mamá rosa en San Damiano para el final de los tiempos. Estas uvitas, sabemos que la Virgen dijo que al final de los tiempos cuando vinieran las enfermedades, la guerra, las calamidades, la peste, íbamos a usar estas uvas para alimentarnos. Esto no significa que no sea cierto, claro que es cierto, y lo dio un evidente de la Virgen, mamá rosa en San Damiano, pero la iglesia, pues, como que no puede conocerse todo ese tipo de mensajes, ni tampoco, como tú sabes, Manuelito, en este momento, ni siquiera hay muchos santuarios donde hay muchos milagros que son aprobados, ¿no? No todos están aprobados, y como hemos dicho en otras ocasiones, van a haber muchos que no van a ser aprobados jamás por la iglesia, ¿ok? Porque ya son demasiados, porque ya estamos muy sobre el tiempo, y no todo va a ser aprobado, pero no significa que no sea cierto. Bueno, entonces, esto es un ejemplo. Nuestra Madre Santísima siempre, desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, también nuestro amado Jesús, nos ha dejado tanto como formas de nosotros protegernos por medio de, por ejemplo, el detente. Vamos a hablar del detente. Este es el detente, ¿verdad? El detente, en la Segunda Guerra Mundial, fue dado cuando Margarita María del Alcoque, obviamente que fue en la hora que se le apareció Jesús para hablarle del Sagrado Corazón y impartir esta devoción. Después se le aparece una monjita y le dice que teja así un corazón que diga, detente que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Qué significa? Que tú al solo portar esto, por ese mensaje que Jesús vio, tú estás protegido. La iglesia nos enseña que usar la medalla de la milagrosa, que tiene unas insignias y tiene unas palabras por detrás y por delante, nos va a proteger y nos va a dar gracia. Así esto no esté, así no le hayan puesto la bendición, como también podemos decir la medalla de San Benito o el emblema de San Benito, así no tenga la bendición, ya por el simple hecho de tenerlo de la forma como Jesús lo pidió a San Benito, o como pidió el detente, o como nuestra Madre Santísima pidió a la medalla milagrosa, que se tenía que acuñar esta medalla, o portar la medalla de San Benito, ya nosotros tenemos mucha protección, ¿me entiendes? También, por ejemplo, yo hago los rosarios ahora con la medalla, la cruz del perdón. ¿Por qué? Porque la cruz del perdón tiene, obviamente, las palabras que pidió Jesucristo o que dijo en la cruz, donde él está ya perdonando a los que le están haciendo daño, cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, pero él pidió que se hiciera esta cruz, y que todo el que portara iba a tener muchas bendiciones, y este mensaje lo trajo nuestra Madre Santísima para el final de los tiempos también. Entonces, todas estas medañas, estas protecciones que los católicos como ovejitas usamos, en el cuello las usamos, ¿qué significa que estamos creyendo en lo que Jesús y nuestra Madre nos están diciendo? Hay personas que no quieren creer, está bien, la iglesia no los obliga, pero no significa que eso no nos va a proteger y no nos va a ayudar. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La portar la medalla, la cruz del perdón, ahoritica para el final de los tiempos, que dice puede decir en abreviatura INRI, que traducido al latín significa Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero en realidad la cruz dice Jesús Nazareno, rex la de Orin. Significa que Jesús es el rey de los judíos, ¿cierto? Y si lo vemos de la forma vertical, dice, cuando él dice, padre, perdónalos, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que esta cruz tiene esas dos palabras, tanto horizontal como vertical, y tiene la medalla de San Benito y la medalla de la milagrosa al lado, porque son como, son los símbolos que más nos ha pedido nuestra madre para el final del tiempo que portemos. Tanto en las casas tener las medallas de San Benito, tú lo sabes, a la milagrosa tenerla en la casa, porque la milagrosa derrama las gracias de bendición para el mundo entero, y por eso está con el mundo y pisando la cabeza a la serpiente. Entonces, va a ser una medalla que va a ser muy, muy necesaria para el final de los tiempos. También, este papel que la gente pregunta mucho, que es para tapar las ventanas, es algo que nuestra madre ha pedido para tapar las ventanas en el momento que se venga la gran tribulación, ¿ok? Entonces, tenemos un conjunto de objetos y de cosas que nuestra madre nos ha pedido para protegernos. Esto significa que una persona puede vender la cruz del perdón, claro que la puede vender, la puede vender porque esto no necesita ser bendecido para que ella lleve una bendición por las palabras y las insignias que trae, ¿ok? Por decir un detente, una persona lo puede vender, claro que lo puede vender porque alguien puede hacer estos detentes y venderlos porque solo el simple hecho de tú portarlo, ya tienes en tu pecho una bendición o un detente ante toda la maldad que dice, detente enfermedad, detente maleficio, detente situación porque Jesús está conmigo. Cuenta una señora que antes de que su hijo se fuera a la Segunda Guerra Mundial, ella le protegió un detente y se lo puso en el pecho. Cuando a él le dispararon, el detente detuvo la bala y es una de las formas como nos deja ver nuestro amado Jesús, que cuando creemos en sus promesas y en estos mensajes del cielo, que tampoco nos podemos enloquecer con los mensajes, pero hay cosas que son muy básicas, que sí las podemos tener y que nos van a proteger mucho a nosotros y a nuestros familiares y a nuestros hogares, ¿no? Entonces son cositas que uno puede tener. Esta medalla, por ejemplo, la medalla de la milagrosa, estas las besó la nuestra madre santísima en la última aparición en Conjers, les dio un beso a todas estas medallitas y yo he observado cómo esta medalla de la milagrosa, cuando se la ponen en el pecho a los enfermos, se sanan, porque esa fue otra promesa que ella le dio a una monjita en la Segunda Guerra Mundial, que cuando las personas, por las pestas y todo lo que se levantó en la Segunda Guerra Mundial, usaran los remedios del cielo, se iban a sanar. Entonces nosotros toda la vida, Manuelito, la iglesia ha estado acompañada de mensajes, mensajes, remedios. ¿Qué ha pasado últimamente? Que como ya se están cumpliendo más profecías y nos llegó esto de la pandemia, obviamente empezaron a salir otra vez los remedios. No es que no existieran, siempre han existido, como lo existieron en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que como que es como que se vuelve a activar todo esto por lo que está pasando, ¿no? Y porque nuestra madre sabe, más que nosotros mismos, cuáles son las artimañas del mal y saben que nos quitan los remedios o que nos quitan una ayuda a la otra, pero nosotros con los remedios del cielo, en dado caso que eso nos pase, pues podemos sobrevivir, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es la promesa de las uvas de San Damián? Estas fueron, son de las originales, casi no tengo, porque esto no se puede vender, he regalado muchas y casi no me quedan, pero nuestra madre bendijo todos los viñedos y dijo que si tú haces, o sea, si tú preparas las uvas de San Damián, que son 186 por persona, luego estas uvitas te van a ayudar, son 186 por persona y te van a ayudar a sobrevivir en el reinado del anticristo. Y el brandy que quede va a ser para curar muchas enfermedades de la piel y otro tipo de enfermedades que no vamos a, no van a tener cura. Entonces por eso es que las personas o los que creemos las tenemos, ¿no? He escuchado que esas uvas de San Damián también van a servir para la época de hambruna. Total, sí, porque una uva te da todo lo que necesitas en el cuerpo para un día. También la miel. ¿Qué pasa con la miel? La miel tiene 20 propiedades que pueden hacer resistir a un ser humano con una sola cucharada al día. Entonces si a nosotros nos quitan todos los alimentos, algo que va a ser muy apetecido y muy costoso va a ser la miel. Por eso nos pide nuestra madre que guardemos mucha miel. Que en el momento que no haya nada, tú con una cucharada de miel sobrevives porque estos hermosos animalitos, estas abejitas que creó Dios Padre, nos dan todo lo que necesitamos en nuestro cuerpo para sobrevivir. Este es otro remedio que me ponía en el corazón de nuestra madre que les dejara saber que es el remedio del Padre Pío. Tanto Santa y del Garda, San Martín de Porras, Padre Pío y todas las personas, instrumentos de Dios en esta tierra que nos han ayudado mucho con los remedios, nos han recordado volverlos a usar más ahora con todo lo que está pasando y con todo esto que ha pasado por esto de esto que la gente se ha puesto en su cuerpo, que se han enfermado demasiado. Este remedio del Padre Pío lo han usado muchas personas que han tenido cáncer terminal y ya no hay nada que hacer en sus vidas y ya los desahucian y es una botellita de miel que la mezclan o la licúan con una tira de de sábila después de quitarle los bordes que tienen espinas y las puntas lo licúas con un shot de brandy. Puede ser el mismo brandy que le puse las uvas de San Damiano y se lo pones a la botellita de miel, lo mezclas en la licuadora y te tomas por prevención una cucharadita para tus células, para regenerar tus células y evitar el cáncer. Las personas que tienen cáncer lo toman tres veces al día y los testimonios que dan de sanación son impresionantes. Yo conocí una señora hace poco y me puse a investigar más que tenía un cáncer terminal, estaba llena de tumores y le habían dicho que ya no había nada que hacer. Ella se confesaba, iba dos veces a la Eucaristía y empezó a tomarse este remedio mañana, tarde y noche y se le desapareció todo el cáncer. Entonces es, tú sabes que el Padre Pío lo amamos y para nosotros sigue vivo. Yo lo amo con todo mi corazón y también es como otro ejemplo que les quiero poner. Por ejemplo, cuando yo voy a los santuarios, a diferentes santuarios del mundo. En los santuarios venden este aceite, por ejemplo, en Medjugorje, ¿ok? Aceite de rosas. Este en la en la cueva San Miguel Arcángel, es un aceite de San Miguel que huele delicioso como el que se está usando ahora. Tenemos, por ejemplo, el agüita del Padre Pío, es un agüita así del Padre Pío, que yo le he dado a muchas personas y se sanan de cáncer y de todo. Estas cositas, por ejemplo, los milagros del Padre Pío, esto no se puede vender, ¿me entiendes? Porque es como que ya lo bendijo ahí el Padre Pío. Eh, todos estos aceiticos, tú los consigues en los santuarios. Si tú vas a Lourdes, Manuelito, en Lourdes, pero yo me vine a enterar después de lo que la Virgen puso en mi corazón, porque yo, a mí me quedaba la duda y yo me preguntaba, me preguntaba, porque tristemente, eh, todas las personas que están metidas en la nueva era, siempre han querido copiarse de los remedios del cielo y lo de los santos para hacer maldad y confundir a las personas. Es como cuando usan un santo para hacer cosas feas, de hechicería y de brujería y diciendo que es un santo de la iglesia. Es igualitico. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra madre por medio invidente, mandó a hacer, a preparar el aceite del buen samaritano, que es el mismo aceite con los mismos componentes del aceite de coraza. Es exacto el mismo aceite, tiene los mismos componentes. Pero, ¿qué hicieron los rateros para salir a robar? Como vieron que el aceite era bueno, lo cogieron, se lo aplicaron, le llamaron el aceite del ratero y se fueron a robar. Entonces, eso no significa que el aceite que nuestra madre pidió que prepararan es malo, sino que los rateros lo cogieron para robar, ¿me entiendes? Por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay una devoción muy grande a María Auxiliadores, Medellín, Antioquia, donde son mis padres. Pero los sicarios cogían las balas, se las ponían a la virgen y rezaban las balas antes de irse a matar. Entonces, los protestantes dicen que nosotros los católicos usamos una, que la virgen es no sé qué, porque entonces la virgen de los sicarios y que les bendice las balas para ir a matar. O sea, son cosas que tenemos que ponerle lógica y no dejarnos engañar así del maligno porque nuestra madre siempre nos ha dado bendiciones y no las podemos perder pues porque no entendemos lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, nuestra madre, por ejemplo, en esto fue el 24 de junio de 1993, a las 12.55 pm, San Rafael, que es el ángel de la sanación, se le aparece a Gérald y le dice que la Rosa Mística manda a preparar un aceite con sus pétalos de tal forma para todos los enfermos de cáncer. Yo no sé si saben, pero María Rosa Mística es una de las vocaciones que más se les atribuyen sanaciones. Donde María Rosa Mística llega, como te dije, esta imagen es una imagen original de Montiquiari Fontanelli que fue bañada en el pozo. Donde ella llega a peregrinar, esta virgen se manifiesta, ha derramado lágrimas, pero donde ella llega, llegan a sanar a muchas personas en esa casa, no solamente del cáncer físico, sino el cáncer que hay en la familia, de discordia, de peleas, de odios, de rencores. Entonces, María Rosa Mística se la atribuyen muchas sanaciones. Ella pidió preparar este aceite, la primera vez que yo lo preparé, lo preparé muy incrédula, pero cuando vi todas las sanaciones que hubo, me quedé impactada, porque ni yo me lo creía. O sea, yo ya había dicho a ti una vez que yo decía, pues si tengo las lágrimas de verdad de ella, que derrama la virgen, ¿para qué voy a hacer ese aceite? Pero eso es no creer, y la virgen me dejó ver que si yo creía y tenía fe en lo que yo estaba haciendo, como cuando Jesús le dijo a los apóstoles, hombres de poca fe, la fe no era del enfermo, ni del incrédulo, la fe es de uno del que prepara esto con amor y sabe que con amor se lo hará alguien para que se sana. Entonces, todos estos remedios Manuelitos siempre han existido, siempre, sino que ahora se activó todo esto por todo lo que está pasando y pasará. Entonces, nuestra madre, por ejemplo, no sé si saben, las monjitas siempre queman eucalipto. El eucalipto no es malo, el eucalipto tiene muchas buenas propiedades porque es una planta natural, San Martín de Porras, ustedes pueden leer esos libros, ahí van a aprender muchísimo para los remedios, remedios que son dados por el cielo, se han sanado muchas personas con todos estos remedios. Entonces, ya depende de nosotros que queramos creer o no queramos creer. Pero en mi caso, que fui tan incrédula con estos los aceites, luego sentí el llamado a preparar todos los aceites, el que dio Jesús en Puerto Rico a este evidente para revertir el daño de la vacuna y otras cosas más, empecé a preparar los diferentes aceites, ¿no? Y un día yo estaba, yo salí, Manuelito, a comprar unos, fui a comprar unas cosas con mi hija y mi hija Mariana me dice, mami, cómprame esto para hacer jaboncitos y yo le digo, ok, comprémoslo. Y empezamos a hacer unos jaboncitos y yo compré unos moldes de nubes, ¿no? Entonces, cuando los estábamos preparando, yo sentía en mi corazón jaboncitos del cielo. Entonces, yo le decía, ay, Mariana, como son nubecitas y llevan sorpresitas adentro para los niños, para las piñatas de los niños, entonces le vamos a poner las nubecitas de Mariana, las nubecitas de Mariana, pero la Virgen volví y me ponía en mi corazón jaboncitos del cielo. Y yo, pero qué raro, jaboncitos del cielo para Mariana. Y yo, bueno, y volví y les puse ese nombre. Resulta que esto empezó a gustar mucho porque les poníamos unas sorpresas adentro, pero la Virgen volví y me decía, jaboncitos del cielo. Y yo decía, ¿qué es lo que me quieres decir, Madre Santísima? Y un día cuando vi mi alacena y vi todos los remedios del cielo, ella me mostraba ponérselos a los jaboncitos. Entonces, yo dudaba y cuando fuimos a un retiro, que yo fui a llevar un retiro, Mariana compró un jabón de Lourdes. Porque en Lourdes, la Virgen ha pedido mucho que con el agua del pozo de Lourdes se preparen cosas. Y resulta que compramos un jabón de Lourdes. Y yo decía, jabón del pozo de Lourdes. Y yo tenía todas las aguas de los pozos y todos los remedios que yo preparo, que son seis. Entonces, yo decía, wow. Empecé a sentir en mi corazón que tenía que prepararlos con todo. Bueno, yo pues no sabía si hacerlo, sino hasta que finalmente dije, bueno, voy a dar ese paso y los voy a preparar. Preparé los jaboncitos. Un 13 de septiembre, nuestra madre me dice, muestra, los déjalos conocer. Y tuve un ataque terrible, pero los dejé conocer. Mira, Manuelito, yo nunca me imaginé honestamente que preparar estos jabones con tanto amor, con ayuno, con oración, con las aguas de los pozos, de los santuarios, con los remedios del cielo, porque son remedios. Yo había comprado remedios a unas monjas en Colombia, cuando estuve en Colombia, y los tenía también ahí archivados, como que no le... Entonces empecé a preparar más. Y me di cuenta que lo que nuestra madre quería era que yo preparara los jaboncitos del cielo con los remedios. Entonces empecé a preparar, entonces yo le preguntaba como cómo los hago, de qué color los hago, y entonces terminé preparando estos jaboncitos del cielo. A ver, no sé si los puedas ver ahí. Sí. Y supongo que cada color significará algo. Claro, y cada jabón se hace una oración antes de usarlo. Entonces, cuando yo ya tuve el jabón de Lourdes en mi mano, que acá lo tengo en mi casa, porque mi hija lo compró, yo dije, ahora entiendo. Y empecé a preparar los jaboncitos con las aguas de los pozos, con otras cositas que no puedo contar, con leche, son a base de leche, colágeno, vitamina E, pero lo más importante es los remedios que lleva. Entonces, por ejemplo, este es el de Lourdes. Es un jaboncito que es un corazoncito, y lleva a la virgencita encima. Este es el de Lourdes. Este es para las enfermedades, pero te transmite mucha paz. Las personas que lo usan me dicen que entran en una paz porque no tenían paz, ni podían conciliar el sueño. Ok. Este rosadito, tengo acá dos florecitas, es el de la rosa mística. Este lo amo mucho porque es de la rosa mística. Es una rosita, son rositas, y este lleva las aguas también de Montiquiari, pero lleva el aceite de María Rosa mística. Y otras cosas, otras, otras, otras cositas que yo le pongo. Este azulito es el, el del, el de, viene con la caléndula, como explica Santa Isla del Garda, que hay que usarla, y viene también con un aceite que es de la milagrosa para enfermedades de la piel. Entonces han dado muchos testimonios de personas que tenían lepra, herpes, enfermedades venéreas que se han sanado. Este, hermosísimo lo amo, amarillito, es el de San José. Este es el de San José, lleva también el aceite de San José. Huele muy rico. Este del rostro de Cristo, yo lo hago así, pero hay personas que me dicen que se los haga en forma de flor porque se lo van a dar un familiar que no, no tiene fe. Entonces les da miedo, pues como que de pronto vea el rostro y no. Este no se puede usar en todo el cuerpo. Este es el del rostro de Cristo, también lo hago en forma de rosita si no lo quieren así. Es para usarlo en el pecho, la espalda y los hombros si se aplicaron la vacuna, porque el aceite que lleva Ortodoxo del Viernes Santo, lo que hace es revertir el daño de la vacuna y también cuidarnos de las ondas electromagnéticas que nos están lanzando por medio de todos los device para los, para que nos descansa. Entonces este lleva también otros, este lleva el agua de la casa de Dios Padre, de los pozos también de Ohio. Este es el de San Miguel Arcángel, es hermosísimo, es para todas las personas que están muy atacadas espiritualmente, lleva el aceite de San Miguel, pero lleva también el agua del pozo de San Miguel, que se le atribuyen muchas sanaciones a esa agua de ese pozo. Y cada uno así tiene sus oraciones que yo te las voy a enviar para que hagan las oraciones antes de usarlos. Cuando yo estuve en Perú, tú sabes Manuelito que solo llevé diez cajitas y eso fue una, una locura porque nada no alcanzaba, la gente se tiró, bueno, fue impresionante. Una señora me escribe, yo tengo todos mis testimonios en Facebook, porque tú sabes que yo no soy de andar pues subiendo videos en YouTube, no mucho he hecho lo necesario por lo que me ha pedido nuestra madre, debería hacerlo, pero no lo he hecho. En Facebook yo sí he puesto los testimonios. Resulta que una señora en Perú, cuando estuvimos ahí contigo, ella compró una caja y partió caja a una en cuatro, ¿no? Y le dio uno al esposo, uno al hijo, otro a la hija y otro para ella. Cuando ella me escribe, porque yo todos los testimonios los tengo escritos de sus, de su puño y letra, pues, ella me decía, mire, yo compré estos jabones, hice las oraciones que me dijiste, antes de usar cada jaboncito, y mira, yo me sané de cuatro tumores en el vientre, mi esposo lo había picado una serpiente en el monte, estaba súper mal, ya no había nada que hacer, él usó el jaboncito azul, se sanó, creo que la hija o el hijo dejó las pastillas antidepresivas y que iba a intentar con el otro hijo que no sé qué problema tenía, que incluso ella me llamó para conseguirlo, sino que yo le dije que para mandar esto a Perú de caja por caja no es tan fácil, que yo te las iba a mandar todas a ti, para que pues las personas que quisieran los jaboncitos te contactaran, y si, y ya cuando es en Estados Unidos o otros países que sí me queda, porque yo los mando a Australia, Canadá, Europa, Colombia, México, bueno, todos los Estados Unidos, ya pues me contactaban a mil, a M Giraldo 33, arroba AOL punto com, repito, M Giraldo 33, arroba AOL punto com, y me hacían los pedidos y yo para los otros lugares los distribuía, pero estos te iba a mandar a ti una caja para que tú, las personas que todavía siguen interesadas, que, Madre Delicia, también que me llamo. Sí, claro. Madre Delicia me dijo que. Hay muchos preguntando por los testimonios que. Que han dado. Que tienen esos jaboncitos, pues, ¿no? Y yo la verdad. Que son remedio del cielo. No es fácil hacerlos porque es batir leche, con todo, bajo ayuno, oración, intercesión, y voy orando por cada persona que me los pide. Por eso es que a veces llego a los retiros y no llevo muchos. Pero me siento feliz porque estos remedios del cielo, Manuelito, nos han dado muchas bendiciones, son remedios de santos, que así como cuando tú ves la película de San Martín de Porras, él atendía a la gente y le ayudaba en su sanación, pues le daba todo lo que él daba. Ahora tenemos que entender algo. Siempre el maligno va a tratar de usar todas las cosas. Por ejemplo, si a ti te dice una persona, mira, coge un huevo y pásatelo por encima, das tres vueltas, un bote y eso te va a servir. Pero es que tenemos que ponerle lógica a las cosas, ¿no? O sea, no, 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 uno no puede creer todo lo que le están diciendo, pero hay cosas de cosas porque es que el maligno también trata de usar santos o para copiarse, pero nueva era es todo lo que tú crees que tú haces por ti mismo. A veces la gente dice tal cosa es nueva era, pero ni siquiera tú les dices que es nueva era y no tienen idea que es nueva era. Nueva era es creer que tú eres el Dios y que tú todo lo haces por ti mismo, que no necesitas ayuda de Dios ni de nadie. Eso es vivir en la nueva era. Entonces hay mucha ignorancia. También les iba, también preparaba con el remedio, con los mismos aceites, se preparan las velitas con los pétalos de la rosa mística que están expuestos por un año en el rosario, porque tengo acumulados de muchos años expuestos en el rosario y han dado muchos testimonios con estas velitas que son la de el aceite de coraza o en samaritano, el de la rosa mística, que es hecho con el aceite de la rosa mística y estas que son de eucalipto. Estas que son, estas que es de eucalipto y el olor es espectacular, ¿no? Pero volviendo a la cruz del perdón, vamos a volver a lo de la cruz del perdón, Manuelito. La cruz del perdón, esto tiene unas promesas espectaculares para que todas las personas que porten esta cruz. Dice nuestra madre, le dijo a María Yulí, porque Jesús tiene mucho que ver en esta cruz, en esta cruz del perdón para que no la porte, pero ¿qué le dijo nuestra madre a María Yulí? Que si tú besas esta cruz, una vez, tienes 90 días de indulgencias plenarias, pero si tú portas esta cruz todos los días, yo la porto todo el tiempo, acá la tengo, tienes 300 indulgencias diarias. Mírame la promesa que dijo Jesús y nuestra madre. ¿Por qué? Porque cuando uno se confiesa a Manuelito, queda la pena y la culpa, ¿verdad? El padre te absuelve de tus pecados y tú te vas limpio porque esa es la promesa que Jesús nos dio por medio de los hermosos sacerdotes que tenemos, pero queda la pena y la culpa. Y Dios en su misericordia, Dios, un Dios unitrino y nuestra madre santísima como mensajera de él, que siempre ha sido su mensajera preciosa, ha bajado a decirnos esto, que cuando usamos esa cruz, todo el tiempo en nuestro pecho y es para que la usen al final de los tiempos, es muy importante, Manuelito. Cuando yo vi al padre Michel, él me bendijo a la mía, que es esta que tengo puesta, y me dijo, guau, qué importante esa cruz para el final de los tiempos. Es para que todos usen esta cruz, para que la lleven puesta y la besen, que obtengan 90 días de indulgencias, y porque si la aportan son 300 indulgencias. Ahora vamos a ver la edad que nosotros tenemos, cuántos pecados, Manuelito, hemos cometido a nosotros en el transcurso de nuestra vida. Hemos cometido demasiados pecados y tenemos muchas penas y muchas culpas que nos pueden llevar al purgatorio, y tú sabes que el purgatorio, todos los niveles no son tan lindos, ¿no? Hay unos niveles horrorosos, que son casi como estar en el infierno. Entonces yo pienso que si nosotros le ponemos un poquito de lógica y ponemos esto en discernimiento, podemos, los que quieran preparar sus remedios del cielo, lo deben hacer, lo deberían tratar de hacer, los que crean en portar su medalla de la milagrosa, poner su, mira, nosotros somos como unas ovejitas marcadas con nuestra medalla de San Benito y de la milagrosa, la debemos tener. ¿Por qué? Porque el simple hecho de portarla te trae muchas gracias a tu vida. Hay gente que con solo una medalla le han dado, ha cambiado su vida. He escuchado muchos testimonios de un cantante muy famoso católico en Colombia, que estaba en el mundo, mundo secular, cantando música secular, y una señora se le acercó y le puso una medalla, la medalla milagrosa. Y él dice que desde que esa medalla tocó su pecho, su vida cambió. La cruz del perdón tiene atrás, no solamente las palabras que les dije horizontal y vertical que pide Jesús, sino que tiene la medalla de San Benito y la milagrosa. Entonces, por eso nosotros como católicos, otra cosa también que debemos usar, Manuelito lo está pidiendo mucho nuestra madre ahora, es el escapulario que no nos lo quitemos, ¿no? El escapulario del Carmen, que ese escapulario no nos lo debemos quitar, porque también tiene unas promesas. Entonces, nosotros como católicos, en realidad, Manuelito, lo que tenemos es de verdad muchas bendiciones, tenemos muchas ayudas que nos da el cielo para que nosotros de una u otra forma escuchemos el llamado de Dios. Yo le sentía, yo sentía cuando nuestra madre me decía como, si no les entra por la cabeza, que les entre por los poros. Entonces, a mí me daba risa y cuando personas le dan esos jaboncitos a alguien, yo le digo, si la persona no cree, no te pongo el rostro de Cristo, pero nunca le digas que es, no le digas que es algo religioso, simplemente le da los jaboncitos y tú pones la fe en el cielo que ellos van a actuar, en la enfermedad de la persona, o en su conversión, o en sus ataques de pánico, o en lo que esté pasando a esa persona, tú simplemente le pides al cielo haciendo las oraciones que yo creé para ellos, que me dijo nuestra madre, y se los entregas. Y de verdad, Manuelito, que yo en este momento no puedo todavía creer lo que han hecho esos jabones. De verdad, son remedios, pero no se le entregan a la gente como, mira, es un remedio, es un salgo religioso, toma, aplícatelo. La gente no se lo va a poner. Mientras que si tú se los entregas como unos jaboncitos, la gente no sabe qué es, pero sí les puede ayudar mucho. Entonces, otro caso que escuché muy impresionante es de una señora que en fe los compró, ella me dice que ella tuvo una liberación muy grande con el de San Miguel, pero que su hermano tenía cáncer en el ojo, y cuando ella lo mandó a lavarse el rostro con la rosita de la rosa mística, él ya se sanó el cáncer, y así hay cantidades de testimonios, muchos testimonios de sanaciones de cáncer, pero yo si le pongo la fe a esos remedios, yo le pido al Señor que actúe hasta donde él quiera, y que el día que él no quiera que se que se den más, pues que no se den, pero que si es su santa voluntad, nuestra madre y a Jesús, que lleguen a muchos hogares a sanar a muchas personas, se ha convertido muchas aves. Es que Milenita, Dios en su infinita misericordia, no se olvida de sus hijos, al contrario, ha estado siempre pendiente de cada uno de nosotros, y más aún en estos últimos tiempos que vivimos, está tocando la puerta de nuestro corazón para que celebramos, y es por eso que ha enviado a través de sus instrumentos los remedios naturales, para que podamos enfrentar las futuras enfermedades que vendrán, y lógicamente esto tiene que seguir acompañado, de que tengamos confianza, fe, de que Dios todo lo puede, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible, su amor todo lo puede, y ahora que nos cuentas estos testimonios de los jaboncitos, y de los remedios del padre Pío, pues lógicamente es Dios que nos da sus herramientas naturales para todos nosotros, ¿no? Para que nos estemos protegiendo diariamente, Manuelito, porque cada vez, o sea, no es igual, este, esto me llama mucho la atención a mí, primero porque quiero mucho al padre Pío, porque el agüita que he traído a su santuario también se le ha dado a muchas personas que se han sanado, pero me gusta mucho porque sé que estás subiendo tus defensas, ¿no? Cuando te tomas esto, y también el remedio de la Virgen, que ya es bien conocido, yo lo he puesto en YouTube, que es obviamente una botellita también de miel, con media cebolla cabezona roja, una cabecita de ajo, y una de rábana, eso se licúa, y sube mucho las defensas, cuando tienes tos, cuando estás muy enfermo, mi niña se me ha enfermado, ella sufría mucho los bronquios, pues así como ha sido en especial, Manuelito, este remedio del padre Pío, que confío plenamente en los remedios de él, y en todo lo que él nos ha dado, en la agüita bendecida de su santuario, que he visto tantas sanaciones, hace poco vi también a una amiga, que su esposo tenía un tumor, vino acá al rosario, y yo le di un poquito, regalé un poquito, pues le regalé a todas las personas un poquito del agua del padre Pío, y ella después me contó el testimonio, él fue y se confesó, bueno, muchas cosas, pero que la masa había desaparecido, y ya como que al parecer se había hecho metástasis, y su estado muy grande, no entendí bien, pero sí sé que se sanó, y eso me hace sentir feliz, Manuelito, porque yo pienso que todos los remedios del cielo actúan de acuerdo a la fe que tú les pongas, como te decía lo de los apóstoles, era la fe de él la que no dejaba que se expulsara a ese demonio, ¿no? Cuando tú en fe declaras salgo en el nombre de Jesús, o por intercesión de sus santos y los remedios de nuestra madre, uno ve los milagros, y como te dije lo de mi hija, sufría mucho de bronquitis, yo estaba súper preocupada por ella, la Virgen siempre ha mandado que tomemos mucha quinazia, en gotita le doy yo, pero dejé de darle, y resulta que ya había probado todos los antibióticos, todos los remedios que le mandaron para los pulmones, y dije, pero si tengo el remedio de nuestra madre acá, ¿por qué no lo uso? Y oré a nuestra madre, le di el remedio, que es el de la miel de nuestra madre que ella manda, y mi hija al otro día estaba perfecta, o sea, la niña se sentó, porque ya no podía ni sentarse porque no podía respirar bien, entonces yo pienso que es un tesoro lo que nos dan, pero debemos saberlo usar bien, con respeto, yo por lo menos, como le digo a las personas, esto no es comercial, no crean que ustedes piden los jabones y le llegaron a los tres días porque ya así fue rapidísimo, ¿no? Esto es bajo oración, oro por cada persona, esto se prepara con oración, intercesión, ayuno, y aparte de lo que les conté, le pongo mucho más cosas, entonces, de verdad que yo me siento tan feliz, Manuelito, que hice caso a nuestra madre porque me seguía inclinando más como hacer esto para las fiestas, que eran cosas sanas, pero igual no era, era más como para el mundo, ¿me entiendes? Y ella me decía todo enfocado en mí, y para mí era difícil, porque yo decía, pero todo enfocado en ti, y como remedio del cielo, y mira que esto ha sido una bendición tan grande para tantas personas. Otra cosa que te quería comentar, en Medjugorje también venden el aceite de rosas, el aceite de incienso, yo también preparaba un jocito con el aceite de incienso, todos esos aceiticos son de mucha bendición, y siempre quiero que sepas que en todos los santuarios siempre venden remedios, venden aceites, venden el agüita, venden muchas bendiciones pues para nosotros. Entonces me siento muy feliz de, de verdad, de poder estar preparando estos remedios. Bueno Manuelito, y que no se nos olvide que queremos invitar a todos, a las personas que nos quieran acompañar a esta peregrinación tan hermosa que tendremos del primero al nueve de septiembre en Medjugorje, donde no solamente vamos a visitar lugares maravillosos, donde siempre está la presencia de nuestra madre desde que pisamos esa tierra de ella, sino también vamos a tener este retiro tan bello, y para mí es espectacular, que se llama Volviendo a la Casita de Nazaret, donde vamos a sanar toda esa parte disfuncional de nuestros hogares. Entonces, ojalá muchos se puedan unir a esta bendición tan grande, Manuelito. Claro que sí, ya faltan pocos días para encontrarnos, Mirenita, y vivir esta experiencia de sanación y liberación. Espero que todos ustedes, queridos hermanos, nos acompañen a este viaje hermoso, al encuentro con nuestra madre santísima en el santuario de Medjugorje. Bien, Mirenita, gracias por compartir este tema maravilloso de los remedios del cielo, y bueno, invitar a las personas que compartan este video para que el mensaje llegue a más personas. Que Dios me los bendiga, cuídense. Gracias, Mirenita. Gracias, Manuelito, que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.